Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Llegó el momento de... Llegó el momento, eh, recuerda que vamos al 21 Vamos al 21 para el Hotel Jaragua 21 de diciembre, Hotel Jaragua, 21 de diciembre, Hotel Jaragua Recibimos a... Gats Olivares ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Pantalla grande, pantalla pequeña No me relaje la cabeza ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos varias recomendaciones que tengo Que están en distintas plataformas digitales Gracias a Caribean Cinema Vamos a cine primero Gracias a Caribean Cinema, el mejor entretenimiento, el mejor ambiente Le llega a ustedes, el cine con Gats Olivares Aquí, bueno, entonces vamos con el cine Vamos con cine, pero ve acá El estreno, el gran estreno de esta semana Es la película de Marvel De Marvel, vamos a decirlo así, así mismo Que contáramos con Mónica Rambeau Con Miss Marvel Y Capitana Marvel Y Capitana Marvel también Sí Esa es el último intento de Marvel Vamos a decirlo así, de poner un poco de orden En lo que va a la saga del multiverso Hay una sequía en las películas de héroes Hay una sequía Hay como una jartación del público Se siente ya en las series Se siente en las películas Tanto de DC Comics como de Marvel Comics Que ya la gente está como No, DC sea que sea Ya está en el periodo de pausa Y adelantó, bueno, atrasó unas semanas más Lo que fue la película de Aquaman Que para diciembre, que es la última ya De ese universo pasado de DC Para pasar de nuevo ya lo que viene Al universo de James Gunn Que va a crear ahora ¿De James Gunn? De James Gunn Que va a ser el creador, es el jefe Junto con Peter Safran De lo que es todo DC Comics El nuevo universo El nuevo universo Ellos son los jefes de todo ahí Van a tener un nuevo Superman Tenemos un nuevo Vamos a tener un nuevo Batman Sam Batman de ese universo El de Pattinson Sí, es una apuesta arriesgada Pero hay que hacerlo Muy arriesgada Y vamos a decirlo así La última película exitosa de Marvel La hizo James Gunn Que fue Guardian de la Galaxia Que salió este año La volumen 3 La número 3 Que todas las vimos aquí Eso es arriesgado Pero la gente tiene que entender Que igual que los equipos de Béisbol Y de televisión Y de balonceto Que tienen que Deprenderse de la superestrella Para comenzar De cero De cero Y eso lo mantiene vivo Y lo mantiene fresco Y si lo hacen bien Sí Yo sé que en el caso de The Marvel Es una apuesta muy arriesgada Sí Porque no solo el género de superhéroes Está sufriendo Sino que Las 3 personajes principales Las 3 han tenido hate Por los fanáticos de Marvel Capitana Marvel Nadie la soportó No porque ella es la jefa de la feminista Es el problema con ella La serie de ¿Cómo que se llama? Miss Marvel Miss Marvel Esa fue la serie más odiada Qué mala Mira que yo Yo sigo las vainas Y Monica Rambeau No fue un personaje odiado Pero en la serie En la serie de Wanda De WandaVision No conectó tanto No conectó tanto Entonces Es una película Que se proyecta Ojo Se proyecta Se proyecta mala Más 3 personajes Que han tenido hate Es una apuesta en escena Muy importante ¿De qué trata esta vaina? Esta película Lo que va a tratar Yo le he perdido el pie A la vaina No, no Es que ese es el problema ¿De qué trata esta vaina? Este es el problema O no el problema en sí Sino el inconveniente Que tiene Marvel Con la saga del multiverso Porque al tener tantas variantes De personajes Tantas historias Que para mí El problema principal De todas ellas Es que tú no sabes En qué tiempo Está ocurriendo En la historia en general Entonces Esta de The Marvel Para llegar al clavo Que esperamos que sea Por lo menos Exitosa Con los fanáticos Es que Las tres personajes Miss Marvel Capitana Marvel Y Mr. Rambo Vamos a decirlo así Las tres Tienen una conexión cósmica Por sus poderes Y entonces En la película Mientras una usa un poder De cada una Se teletransporta O sea Cambia de posición Con la otra Está bien, está bien Está bien, gracias No, pero sí Es que es muy complicado Vamos a estar claros Señores Las películas Que son muy Seis años antes Seis meses después Tres días antes Son complicadas Ellos son bonitas Pero tú tienes que saber Tú una historia Tan grande Tan compleja Tan compleja Te hace difícil La idea es enganchar A veces tú Tú no puedes Basarte solamente En tus consumidores Tienes que tratar De ganar Al público general Yo no soy ese público Yo no me sumo a eso Entiendes ya Tú tienes que tratar De hacer las cosas Y ganar nuevos adeptos Eso sí La película tiene dos puntos De enganche para mí Que es el hecho De que Nick Fury participe Sí, eso sí Que Nick Fury Pertenece a la primera Camada de Vengadores Y mucha gente No, es el fundador Es el fundador De los Vengadores Por ese tema empático Puede ir Y otro que se ha anunciado Que va a tener Una sola escena post-crédito Y yo me la sé Yo me la sé La escena post-crédito La gente sabe Que cuando Marvel Pone una sola escena post-crédito Es porque va a romper Y también que la última Película del año De Marvel O sea que Eso puede En la escena post-crédito Yo me tengo el dato Es de Ellos van a introducir A unos personajes Bueno, el Bully A uno solo De lo que todo el mundo Queremos Y Bully tiene el color Del personaje En su ropa Ahora mismo Del traje del personaje Es verdad que Pero no me diga que Bueno Es verdad que Que vuelve Iron Man El rumor es eso Y eso fue No, es rumor Pero no ha sido confirmado Oye que fue Ellos van a volver Ellos van a volver En En la película Avengers Secret Wars Y la guerra de Khan La dinastía de Khan Ajá Van a volver En la primera Van a perder Los Vengadores El equipo nuevo Que se está armando En el behind Y entonces Para la última Del cierre de los Vengadores Secret Wars Supuestamente Van a revivir Van a buscar En las diferentes líneas De tiempo Van a buscar A Tony Stark A Steve Rogers Que es Capitán América Y algunos Vengadores más Que son icónicos Que fallecieron En el universo Principal O sea Ahí es lo que se llama En Marvel Ahí es lo que se llama La sagrada línea del tiempo Que son toda la película Que nosotros empezamos a ver Ok Todos esos tipos están muertos Entonces Que es lo que va a hacer Ahora supuestamente Lo que ahora va a hacer En la serie que está en Disney Exacto Lo que va a buscar Para luchar contra La dinastía de Khan En otros universos Las variantes De esos superhéroes O sea La variante de Iron Man La variante de Capitán América Ya es de los planes normales Para gente Tú no puedes ver un día Y seguir con tu vida Y te tengo la noticia Que la serie Que hablamos La semana pasada La que hablamos La semana pasada De Richard El de El de acciones Ahí escribió Que el Tom Ryan Sí, no, no Él lo escribe Porque lo habíamos hablado De privado Está parado Richard Que ya Yo lo subí ayer En mis redes sociales El trailer De la segunda temporada De Richard Duro, duro En Prime En Prime Video Miren esa serie Señora La primera Que la segunda Viene ahora El 15 de diciembre También tenemos Que viene ahora En Apple TV Plus También Es una recomendación Extra Aquí La serie De Godzilla En Apple TV Plus Señora Con Kurt Russell Con Kurt Russell Y su hijo Ajá Pero que tú sabías Que Kurt Russell Y su hijo Están interpretando El mismo personaje Uno en el pasado Y el otro en el presente Ah, qué bien Es que La idea de esto Esa gente Es complicar la vida La gente El cine Es entretenimiento Pero se entretiene Correa Sobián en el tiempo Vamos a hacer un Sanky Panky Correa joven Nos vamos a hacer un Sanky Panky Cuando Genaro Estaba en el colmado Y que él no conocía a la morena Pero Sería interesante No, es que el cine No puede ser complicado Un Sanky más joven Por eso que están inventando mucho Porque no la están pegando El Sanky verso Vamos a hacer el Sanky verso Una variante de Correa Exacto Sería chulo Un Correa blanco Y que no se ve Y flaco Y flaquito Infiel Que es el contrario Ah, no, no, no Infiel Ah, no, pónganse de acuerdo Infiel Porque quiere decir Usted no sabe Usted no oye Entonces Es complicar mucho Ok El cine Para tú ver lo entretenido Sí Como tienes que explicar las cosas Sí, 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 es verdad Cuando yo empecé a ver Las películas de superhéroes Alguien me dijo Tienes que ver en este orden Y me mandó el orden Mira Sí Hay un orden Hay un orden En Disney Plus El orden completo Cronología Hay un orden de cronología Por la época de la película Y un orden de cronología Por la época que salió Y si yo me decís Iron Man Un día Que es Iron Man Tengo que ver la que está anterior Para entender algunas cosas así Sí No necesariamente Porque funcionan solas Funcionan solas Funcionan solas Pero hay detallitos Que sí tú tienes que ver Tú eres X-Bone Y no tienes que ver Todas las X-Bone Para conocer a X-Bone No, no, no Y miren señores Para Skyfall Con Spectre C Sí, tiene ahí una conexión Lo que pasa Correa Porque son los nuevos Que están jodiendo la valla De verdad Están jodiendo la valla ¿Tú viste? Las películas se acababan Y se acabó Ya Ahora hay que esperar Y tú esperabas cinco años Y veías otra X-Bone Sí Y quitabas a X-Bone Y dices Oh, caminando a X-Bone Y seguías con tu vida Ahora hay que explicar Que se fue fulano Y se rompió su par de regular Y entonces Esperar la segunda parte Esta vaina de Misión Imposible Es verdad, Correa Es verdad Misión Imposible Sí Y le cambiaron el nombre Tú terminas de ver la vaina Y tú mierda Señores Es que están creando Un universo Fuck you Para el universo Están creando universo La de F y griega Como decía La de Coño El de que lo anunció El pantaloncillo Que hizo Hannes, Hannes El que hizo Del anuncio de Calvin Klein Que hizo varias películas Superhéroes Ah, de Mark Wahlberg Mark Wahlberg Él fue el que hizo La Transformer Él hizo varias Transformer Que hay cuatro partes Que él pierde la memoria Y que Ah, no Ese es Shooter Ese es Shooter La serie de que Es un tirador de Sniper Sí, ese mismo es ¿Esa es? No, no Yo digo Born, Born 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 Matt Damon Matt Damon Tenemos Matt Damon Tenemos esta película Que tú vuelves Y dijo No, no, yo no voy a hacer Ninguna otra más Se paró y se fue Él hizo tres Él hizo tres Y buscó el del Al de la arco A Jeremy Renard A Jeremy Renard Porque le dijeron Vamos a hacer ahora un universo Que es cuando tu padre El universo Born Te lleva Y dijo No, no Que de hecho Llevaron una serie De Jason Bourne Y fracasó La serie Guayó guayadísimo Es que Es que Es que el cine Es para entretener Eso no es para estudiar historia Y miren señores Para llevarlo a lo que es Un cine diferente Que Manolo Lo menciona siempre Que le gustan las películas Independientes Películas argentinas Y a mí me gustan También esas Llévate de Manolo Él va a Finals Porque le dan la boleta Porque no va a nadie No, y se la da Para que no se malentiendan No es que no va a nadie No es que no va a nadie Son pocas salas Es un cine diferente La sala es más íntima Más pequeña Y Manolo No le gusta bregar con gente De verdad Le tengo una recomendación Señores Gente varones Él ha cambiado Él ha cambiado Adelante Tengo unas recomendaciones De películas Que están en plataforma Solo una no está Que la pueden rentar O comprar si quieren La primera es que Para mí es una de mis Favoritas argentinas Es la película Relatos salvajes Que se encuentra En la plataforma De HBO Max ¿Cómo se llama? Relatos salvajes Está en HBO Max ¿Esa es la argentina? Relatos salvajes La del avión Es eso La del avión El bomba man La de la boda El bomba man El bombadero Que es la película Favorita de Sharon Stone Esa película es buenísima Ahí está Ricardo Darín No es el papá El papá Y ahora bueno Vengo con la última De Ricardo Darín Que está en Amazon Prime Bully Que para que la veas Es política Es Argentina 1985 Estuvo nominada el Oscar Esa película es una joya De película Veanla Y después vayan a Google No lo hagan al revés Sí Por favor Y a la par Y a la par Y vean El Clan Una película argentina Así es Así yo la vi Pero veanla primero Y después vayan a Google Esa está en Prime Video Argentina 1985 Y hay que rentarla O comprarla No, no, no Esa está en Prime Para tú verla Ahora mismo Ok Tengo la mañana a crackear Ey, ey, ey Pero vean que ¿Qué es esto? Finalmente Y la última Es al final del túnel Que también está en HBO Max Señores Eso es Don Picho No, no Espérate Al final del túnel Al final del túnel Tú sales Tú entras Y estás ahí mismo A la derecha No, lindo Tú sabes lo que está ahí Y por cerca de Don Picho Don Picho Yo sé lo que está por ahí Ey, yo no sabía eso Don Picho Yo sé lo que está por ahí Pero diga lo que yo no sé Y ya se me corre hace paro Señores Hasta la próxima Mi nombre es Gabriel Olivares Gaps Olivares en las redes Instagram, Twitter Saluda a la Fontaine Que lo amamos La Fontaine La Fontaine La Fontaine te amamos We love you Yeah Un saludo a todos Y muchísimas gracias Hasta la próxima Y recuerden The Marvel se estrena este jueves Aquí en Caribeán Cinemas En todos los cines del país Desde ya Pueden ir comprando sus boletas Y disfrutar del mejor cine En el mejor ambiente Exactamente